El freestyle contra Ferro Durrell, es agradable, los candidatos saben divertirse, así se llama. ¿Qué le parece? Pues sí, son todos los que están, son todos los que son. Ahí andaba César Navas, tan si es cierto que se ve a nivel nacional bailando con el Paloba, el candidato del PAN, del PRD y de Convergencia y de otros partidos, del PAN, PRD y de otros partidos. En Alba también andaban bailando, me llamó mucho la atención cómo tiene César Vázquez, ¿no? Sí, ahí como que se la gana un poco a Carlos Durrell. Carlos Durrell bailó muy seriosito, pero César Vázquez sí es un poco alocadón. ¿Y lo que hacen por sacar votos o sí es algo natural como esta? Pues yo creo que es por sacar votos, ¿no? Porque si le bailan, pues no tienen nada, se movían muy bien porque aquí no se salgan. Pero está bien que se sumen a la gente, que se sumen al baile, que animen un poquito, que no todo sea golpeteo, que no todo sea promesas, rollos, discursos, un poco de alegría. Así es que de las propuestas habrían de poner a una escuela de baile, así sería importante. Pero que los aleguen los maestros, ¿o sí? Irían como alumno, sobre todo, a su querido César Vázquez. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Y volvemos ya con los comentarios finales sobre Rudo, el técnico y el radio. Vamos, un corte. Gracias. ¿Qué es lo que les parece? 184-212-244-614-184-9944 Bueno, pues muchos comentarios han surgido sobre esa propuesta de EDUCACIÓN 100% gratuita, que como bien lo comenté, es una obligación del Estado, que muchas veces pues no alcanza a tal, me tocó la experiencia en Cuba, de que Cuba pues sí se aplica, una educación muy gratuita, un sistema de salud al 100% gratuito, de algunos elementos básicos, que también en otros aspectos pues hay deficiencias. Aquí la pregunta es, ¿qué opina usted de que sea posible o no sea posible, de que haya cuotas, no haya cuotas, de que los uniformes cuesten? También muchas veces cuando todo se los da, pues no se cuida, ¿verdad? Los útiles escolares también, los libros de texto que fueron una lucha, se puede decir, muchos años, y que se consiguieron tiempo después de la Revolución Mexicana, mucho tiempo después. Entonces, ya cuando se tenían estos libros de texto, pues ya hubo críticas de que no eran veraces o que no contenían, no sé, lo que se necesitaba de la historia, estaban sesgados por la misma Secretaría de EDUCACIÓN Pública. Pero bueno, esa es la propuesta de uno de los candidatos. Ha habido algunas modificaciones, nos han llegado algunas llamadas, pues que donde dicen que sí están de acuerdo con esta propuesta de Carlos Borrell y ojalá se hagan realidad. Uno de los principales problemas de dormir y para ir a las escuelas que muchas veces no tienen uniformes, que no tienen cuadernos, que no tienen libros, que no tienen lápiz, etc. Incluiría aquí Carlos Borrell también desayunos escolares, porque ya no en todas las escuelas se están dando desayunos escolares. Y como ya se mencionó cuando van a quitar la comida chatarra de las escuelas, pues qué bueno sería que implementaran otra vez los desayunos y las comidas escolares. Porque él decía que ahí va a proponer que la educación fuera de las 8 de la mañana, 5 de la tarde, incluyendo los dos comidas. Es muy costoso, le pregunto, es posible, o sea, hay suficientes espacios. Algo que me gustó bastante de la propuesta de Duarte es que dijo, ningún joven de Chihuahua, del estado de Chihuahua, se va a quedar sin espacio para estudiar cuando menos antes de ver los bachilleros. Porque cuando se queda fuera, cuando les suba en ese aspecto y pues dejan las escuelas y se dedican a otras actividades, pues no como propias. Hablábamos hace pocos días de esto precisamente que un 30, 35% son los que pueden acceder a los bachilleros. Los demás se tienen que ir a escuelas particulares y como bien dices, se dedican a otras cosas, a comercio normal, a andar limpiando carros, y tal cosa hay, porque ya no hubo espacio en las escuelas. Un ratito peor, el crimen organizado. Ojalá esta propuesta, que ha sido la más fuerte propuesta de la semana, después de lo de las placas, que también nos van a pasar a nosotros, bueno, y sobre todo porque el mismo César Duarte la asumió también como propia. Pues es una de las propuestas que compromete más el estado y que también cambiaría mucho la situación de la educación aquí en Chihuahua. ¿Algún comentario final? Pues entre los centros de rehabilitación y los centros de adicciones también, que es muy buena propuesta. Sí, pues si es el problema principal para Chihuahua, pues creo que ya se debe hacer algo en cuanto a eso. Algo que me gusta de todos los gobiernos de este tema es que ya trabajó en el Instituto Nacional contra las Adicciones, ya tiene experiencia, ya maneja el tema y pues sabe cómo hacerlo. Y pues se dice que está haciendo falta una propuesta ahí de espacios deportivos. Porque al no tener las escuelas de muchachos, se van a otras partes y si hay espacios deportivos, cuando puedan practicar algún deporte, bueno, pues también podría llegar a dejarlo de las drogas y de todo el crimen organizado, de todo lo que pasa. O como bien decía, esa modificación a la ley de salud que obligaba a no tener comienzo a tardar en las escuelas, también a hacer cuando menos de 30 a una hora diaria de ejercicio. Entonces, pues con esto se obliga a tener más espacios educativos en las escuelas y fuera de las escuelas, como bien dice usted, es una propuesta que van a hacer. Sobre todo ya viene, ya pasó el día de las madres, ya se hacen las propuestas relativas a ese tema. Viene el día del maestro, ahorita están con eso en las escuelas. El día del día de los jóvenes, el día del estudiante y con ello pues la propuesta para los jóvenes, que me imagino que esta va a ser un abuelo la siguiente semana. Así es, ya hablábamos ahorita de banchilleres, pero hay que recordar que también en las universidades faltan espacios. Porque también alrededor del 30% es los que acceden a la universidad, como a los centros de estudio ya, y el resto, pues ¿qué se quedan haciendo? No hay, ¿dónde puedan terminar también? Así es, grupos limitados, una universidad pues no tan autónoma y delicta, se le podría decir, pues que, que lástima que sucede eso. Ojalá así se abren más espacios y que también se hagan carreras más afinas y más necesarias para lo que el Estado requiere. Y también vemos que hay carreras que no son nada prácticas. Un ejemplo de los que en Tabasco no tenían ingeniería en petróleos. Y cuando se dieron cuenta de la gran necesidad, pues dependiendo de esa actividad, pues empezaron a abrir estas ingenierías. Y pues tuvieron éxito y se mejoró el Estado. Hace falta minería, hace falta agricultura, desierto, todo. ¿Cuestiones relativas a lo que gráfico aquí en el Estado? Sobre todo la ingeniería, ¿verdad? Por ejemplo, hace días les comentaba un maestro y dice, no hemos podido acomodar a mi hijo acá de terminar su carrera. Y no hemos podido acomodarlo en ningún lado. Entonces, me dijo, bueno, es que estudió tu hijo, estudió materiales, materiales, materiales de mí. De hecho, no tenemos mucho campo para los materiales de él. Una buena planeación en la educación y en lo que parezca. Ojalá los candidatos, yo sé que tienen mucha idea, mucho conocimiento. No son buenos candidatos, los tres candidatos a gobernadores. Sí, sí, pero usted la contiene. Porque yo digo que tienen bastante, ¿con qué? Ojalá los planteen, las propuestas, a ver los compromisos, notariados o no notariados, los hagan. Y sobre todo los cumplan en el momento de ya ser.